Ya estamos de regreso en el favorito de tus noches, el poder del 10. Merece ser un municipio, aunque no reúna otras condiciones, pero por la historia dominicana y del mundo lo merece. Así que estamos con su representante a nivel municipal, el señor Rafael Osoria. Rafael Osoria, buenas noches, señor. Buenas noches, Simón. Para mí es un grato placer siempre estar en tu programa. Me dijeron que las camisas suyas se estaban rompiendo de los lados, porque usted estaba muy fuerte con la reunión de ayer, usted estaba muy ancho. Estamos muy emocionados, muy emocionados. Y en realidad lo que sucedió ayer marca un antes y un después dentro de la Isabela histórica. Lo que es la construcción o la terminación de nuestro ayuntamiento, pero la construcción del museo de la municipalidad, que albergará todos los... ¿En qué consiste el museo de la municipalidad? Porque hay mucha gente que no entiende eso. ¿En qué consiste eso? El museo de la municipalidad es el que albergará todos los logos de todos los ayuntamientos del país. ¿Incluyendo los distritos municipales? Todos. 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 Pero también recopilará la historia de cómo comenzó la historia de la municipalidad y todas aquellas personas que nos visiten, porque también estamos enlazando un acuerdo con turismo para que los turistas que vienen en el ferry, que vienen en los cruceros, que llegan a Africolandia, que llegan a nuestro museo, también lleguen al museo de la municipalidad. ¿En eso consiste? ¿Eso estará en el segundo nivel o estará en el primer nivel? En el primer nivel. En el segundo nivel estará lo que son las oficinas del ayuntamiento. Debajo solo vamos a hacer una pequeña oficina, que será para cobro para las personas que van, que se les facilite, no tengan que subir. Aunque también tendrá un ascensor, aparte de las escaleras. ¿Hay no un ascensor? Sí. ¿Pero eso es dos niveles? ¿Y por qué un ascensor? Sí. ¿Dos niveles? Sí, dos niveles. ¿Por qué un ascensor? Porque es un museo moderno y será construido con los estándares, con los últimos estándares de calidad. Y debemos pensar no hacia atrás, sino hacia adelante. ¿Ese ascensor está pautado desde el inicio de la construcción o es ahora? No, le cambiamos con los arquitectos e ingenieros que nos visitaron desde la Liga Municipal, le cambiamos varias cosas, sobre todo lo que era el diseño del plato, que era un poco ladeado, se iba a perder lo que era la parte de arriba. Exacto, para un futuro. Para un futuro, para un futuro, ya se va a aprovechar toda esa parte, pero también la calle que pasa al frente del museo del ayuntamiento será convertida en peatonar. Esa fue una solicitud. Para más seguridad de los visitantes del museo. De los visitantes y para más belleza. Lo mismo pasará con nuestro parque central, Abraham Suero, que será remozado completamente porque ya con una construcción de esa magnitud y con el valor que tendrá, entonces necesitamos embellecer todo el entorno. Yo pienso entonces que las calles de lo que es el pueblo de la Isabela Histórica serán asfaltadas cuando vayan a inaugurar lo que sería ese edificio. Las calles principales de la Isabela Histórica están todas asfaltadas. Si nos falta, para el crecimiento y el desarrollo de la Isabela, faltan muchas calles que debemos asfaltar para que los inversionistas y las personas mismas de allá de la comunidad se interesen por construir, porque nosotros tenemos mucho espacio para que nuestro distrito avance, ya que pronto será municipio, si Dios así lo permite. El segundo nivel donde se van a alojar las oficinas del ayuntamiento. ¿El espacio es suficiente para todas las oficinas que tienen un ayuntamiento? Porque ya le están quitando el primer nivel. No, los espacios son suficientes. En el recorrido que hicimos y el modelo que también te lo estaré presentando luego, de los arquitectos, ya está en físico, en CD, está en memoria USB. Y las oficinas son amplias y son suficientes. ¿Es suficiente? Sí. Creo que alguien que tiene un granito de arena en lo que es la idea de la construcción del local del ayuntamiento de allá es la señora Nana, la profesora, exdirectora del distrito. Sí, ayer mencionábamos en pleno acto que ella hacía presencia y nos acompañó de que debemos honor a quien honor merece. Fue una idea en la gestión de doña Inés Sandoval, Nana, de construir en ese solar, estaba así que pertenecía al ayuntamiento, de construir lo que era el ayuntamiento como la casa de los ayuntamientos. Ahora nosotros, en ese mismo contexto y con esa misma visión, pero más ampliada, lo llevamos a lo que es el museo de la municipalidad. Ok. Este, el señor Víctor de Asa anunció, y aquí lo difundimos el día de ayer, la entrega de uno 31 millón de pesos, 31 millón de pesos y algo, ¿eso es suficiente o eso es el primer aporte o con eso se termina todo? No, yo pienso que con todas las cosas que vamos a hacer se llevará a algo más. Es mi punto de vista, ya en el proceso, en el proceso se va a definir si lo que está presupuestado es lo suficiente o se necesitarán más recursos. Pero hasta ahora mismo están disponibles 31 millón 700 y pico de mil. ¿Qué compañía o qué ingeniero es que va a hacer la terminación de ese edificio? No, eso lo vamos a llevar a licitación, con todos los estándares. Usted sabe que nuestro ayuntamiento ya está dentro del CIMA y municipal y también tenemos nuestro portal transancional y nuestro portal institucional. Ya luego vamos a agotar todos los pasos para... y podrán participar todos los ingenieros que tengan que ver con la región norte de Cibao. Quiere decir que todavía no hay una compañía determinada para la construcción, terminación del edificio, sino que van a ser, usted me dijo, un concurso o algo así, ¿no? Sí, una licitación. Una licitación. Correcto. Con varias personas que aspiren. Correcto. Y que reúna las condiciones para la terminación de eso. Reúna las condiciones, así será, Dios mediante. Ahí estará Maynería, ¿qué dicen? En Puerto Plata, que construye mucho, Cook y Silverio, esa gente. No, todo el que esté apto para participar y que esté constituido legalmente podrá participar. ¿En qué tiempo será la realización de esa licitación? Tenemos la licitación, ya eso lo estaremos presentando, pienso que en unos 20, 25 días o antes. ¿Tiene que ver la Liga Municipal Dominicana con esa licitación o eso lo hace el Ayuntamiento? Bueno, los recursos serán depositados al Ayuntamiento, pero nosotros con el interés de que la obra, que es lo que nos interesa, que se le haga la obra a la Isabela Histórica, hemos pedido todo, toda la sensibilidad, desde la Liga, toda la asesoría, que ellos puedan participar. Para que todo cae bien. Sí, para que todo cae bien. ¿Significa que ellos también estarán participando como veedores en lo que tiene que ver con la licitación? ¿Estará participando en alguna comisión de la Liga? Le solicitamos nosotros, pero en realidad los veedores somos nosotros. Ok. Tenemos una llamada telefónica. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Timón, Chelito de Cenabas. Adelante, Chelito. Queremos hacerle una observación, una propuesta al alcalde Rafaelito Osorio. Ajá. Sobre lo que es la Isabela Histórica, que fue la primera ciudad del Nuevo Mundo, donde se celebró la primera misa, se fundó el primer ayuntamiento, el primer hospital. Nosotros como dedicado a lo que son los estudios históricos, le vamos a hacer una propuesta y queremos que ellos desde el ayuntamiento promocionen lo que es la historia y la cultura. ¿En qué consiste la propuesta? ¿En qué consiste? Sí, que auspici lo que son las visitas de los diferentes municipios y centros educativos para que nuestra juventud conozca la historia, vamos a decir, primigenia de lo que es el continente americano que comienza por ahí. Y eso sería una manera también de proyectar a la Isabela Histórica, como le llame el castillo, desde el punto de vista histórico y cultural, pero además para que nuestros jóvenes se empoderen de lo que es la historia primigenia del continente americano. Muchas gracias, le sigo bien escuchando. Ok, gracias, gracias. Buenas noches, excelente propuesta, excelente propuesta. Creo y estoy convencido que debe ser así, porque hay muchos jóvenes y yo decía ayer, y lo expresaba, que da pena, pero se conoce más la Isabela Histórica por Fricolandia que por su historia. Y por su museo. Correctamente. O el parque, el solar. Sí, que eso me acontece siempre, a veces cuando estamos reunidos con personalidades dentro y fuera del país, yo soy el alcalde o el director de la Junta Distrital de la Isabela Histórica, y la gente, pero tú le dices, de donde está Fricolandia y la gente... Se ubica. Quiere decir que Fricolandia ha tenido mejor colocación a nivel de publicidad internacional y nacional que el propio solar de las Américas de la Ciudad Histórica, eso es culpa de las autoridades. Sí, pero la propuesta que hace el señor es excelente, porque tendríamos que hacer una especie, o una ruta, o una mancomunidad entre las escuelas, las instituciones... Y los propios ayuntamientos de los municipios. Y los propios ayuntamientos de los municipios. Para un tour. Para un tour. Un tour, un tour y más ahora que tenemos la vía de acceso, que nos da acceso aquí a lo que son los municipios de Villa Isabela, con facilidad, Guananico, el Mamén, y todas las líneas noroeste y Santiago también. Rafael, hazme un poquito la historia de cómo te surge la idea de plantear a la Liga Municipal Dominicana, específicamente a Víctor de Asa, la facilidad y lo bueno que fuese la terminación de ese edificio. Mira, en un congreso que sostuvimos en Punta Cana, oficiado por Fedodín, ya sabía que don Víctor de Asa estaría presente. Yo soy uno de los alcaldes que más solicita, o lo decimos en blanco y negro, que más pide para el pueblo, para las obras que necesita el pueblo, que más solicita. Y en un acercamiento, cuando estábamos dentro del congreso, Víctor de Asa estaba en una reunión con los alcaldes del PRM. Y yo dije, yo tengo que verlo, porque al otro día era la actividad, era en sí... El encuentro, ya con los alcaldes. Entonces, luego esperé que él saliera, y haciendo casi las dos de la mañana, le presenté el proyecto, lo llevé en CD, en memoria, físico, escrito, en papeles. Y le expliqué también, lo motivé, la importancia de la construcción de nuestro palacio distrital y también del museo. Porque no es solo de la Isabela histórica. Yo le dije, usted se casará con la gloria, con la municipalidad. Porque será un reconocimiento a todos los ayuntamientos, pero a la municipalidad en sí. Y además, eso va a quedar en la historia de que don Víctor de Asa cruzó por la Liga Municipal Dominicana y dejó ese empronta aquí en la Isabela Historia. Correcto. Y te puedo decir que él los recibió, ya yo lo había entregado a otros... A otras instituciones. Sí. Y yo lo entregué, pero mantuve la esperanza. O sea, al día siguiente, cuando estábamos en el acto, yo estoy transmitiendo en vivo, en mi Facebook, y me llevo con la sorpresa, con la grata sorpresa, de que dice Víctor, es decir, el alcalde de la Isabela Histórica, que se ponga de pie. Y ahí prometió que lo iba a construir de nosotros entonces, de ahí para acá. Le dimos seguimiento y ya ustedes están viendo cómo han sucedido todas las cosas y ya es una realidad. O sea, después de ese día o esa noche, ¿no hubo alguna piedrecita en el camino para que eso no se diera en la administración suya como síndico? Mira, Simón, siempre están los recelos políticos. A veces las personas, digo yo, a veces por pasión, quizás no lo piensan, a veces no quieren que obras lleguen cuando tú no eres del partido de gobierno. Que lleguen las obras a los pueblos porque piensan, si hay alguien que tiene aspiraciones y dicen, pero eso me perjudica. No lo voy a poder sacar. Las obras que son de los pueblos son de todo. La Isabela Histórica no es de Rafaelito Soria, es de todo. Usted es un pasajero ahí. Las instituciones públicas, nosotros los funcionarios públicos, somos pasajeros y lo que queda es lo que nosotros dejamos, lo que plasmamos en beneficio de la gran mayoría del pueblo que nos eligió para que le administremos sus recursos. Nosotros estamos satisfechos y cada día seguiremos hacia adelante. Pero hubieron algunas piedrecitas de camino para que le dijeran a Vítor de Asa, Vítor de Asa, no haga eso. Siempre hay piedra en el camino, siempre hay, pero nosotros siempre estamos agarrados de Dios, enfocados en lo que queremos y sabemos que las cosas buenas siempre tienen obstáculos. ¿Sería por eso que hubo un momento en la vida suya política hace varios meses que se estuvo especulando mucho que Rafaelito Soria se va para el PRM porque le van a conseguir una contrata? Primero hablaban de turismo y después decían de la Liga Municipal Dominicana. ¿Sería por eso el rumor de que usted se iba para el PRM? Puede ser, Simón, que fuera por eso, pero nosotros, te puedo decir, que no hemos mantenido firme en nuestro partido, que es la Fuerza del Pueblo, como presidente del partido, dirigente también de la dirección central del partido y trabajando en el fortalecimiento de nuestro partido de la Fuerza del Pueblo. Pero tampoco hemos recibido ninguna propuesta, ninguna propuesta cuando le presentamos eso. ¿Usted está seguro? No, cuando le presentamos... ¿Usted está seguro? Cuando le presentamos... Cuando el PRM tiene un... ¿Cómo que usted le dice a los pecadores a eso que entra todo? No. ¿Cómo que le dicen? No me han hecho ninguna propuesta. ¿Pero cómo que le dicen a eso que entra todo? ¿A los anzuelos? No, es un chinchorro. Cuando el PRM tiene un chinchorro, que todos los síndicos y directores se lo llevan para allá. Mira, Simón... Ya, ustedes nos hicieron propuestas para que se vayan. Cuando le presentamos la propuesta a Víctor de Aza, nunca me preguntó de qué partido yo era. Tampoco me condicionó que para aprobar ese proyecto yo tenía que pertenecer o dar ningún paso. No. Y lo podemos decir con claridad. No hemos recibido ninguna propuesta de funcionario, vamos a decir, ni del ministro administrativo, ni de ningún funcionario. Sí de dirigentes locales de nuestro distrito que ven el fortalecimiento, el trabajo que vamos haciendo, y que sienten que nosotros deberíamos estar en su partido. Pero no solo del partido de gobierno, también de otros partidos. Quiere decir que usted no se va a montar en la ola famosa que tenemos en este momento, de que muchos síndicos, regidores, vicesíndicos, directores de distrito, se montan en la ola del PRM. ¿Usted no se va a montar en esa ola? Simón, nosotros estamos enfocados en hacer nuestro trabajo, en tocar las puertas que debemos de tocar, porque por eso se llama gestión, gestionar, gestionar, pero sin condicionarnos. Tocar las puertas para llevar las obras que necesitan nuestra comunidad. Nosotros seguimos trabajando por el fortalecimiento de la fuerza del pueblo. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Tú tienes dudas? No, no, yo no sé de eso, yo no sé de eso. A mí no me meten en ese lío. No lo digo yo. A mí no me meten en ese lío. Yo lo que sé es que alguien de allá me dijo, de su distrito municipal, Simón, asegura, asegura, un 100%, ¿qué se va? Simón, los rumores siempre existirán. Y recuerda que al árbol que da frutos siempre se le tirará piedra. Nosotros hemos venido haciendo una gestión histórica, marcando un antes y un después, dejando un legado para las autoridades que en su momento no se sustituirán para que no puedan retroceder. Porque cuando tú haces una mala gestión es fácil tú superarla, pero tú superar una buena gestión. Y te decía que la Isabel histórica de todo y todos nuestros logros. Nosotros llegamos, no había ni una carretilla para botar basura y al día de hoy tenemos dos camiones. Uno que lo adquirimos con recursos propios del ayuntamiento y otro que tampoco fue por política. Porque si hubiese sido por política se lo hubiesen dado a otros alcaldes que son del partido de gobierno y que no tenían camiones. Nosotros participamos, que fuimos reconocidos por varias instituciones, por el buen manejo de los recursos que llegan al ayuntamiento. La transparencia con que lo hemos manejado. Y por eso la Liga Municipal no premió con un camión. Vamos a ver, aprovechar un momentito para ver las imágenes que a ustedes les deben de gustar. Las imágenes del día de ayer donde no solamente estaba el secretario o presidente de la Liga Municipal Dominicana, sino habían, tengo entendido, más de 100 alcaldes y directores del distrito allá en la Isabel histórica ayer. 113. 113 alcaldes habían en la Isabel histórica. Sí. No, pero usted era un jefe ayer. Fue algo... Usted era la figura número uno del país ayer. Te puedo decir que nosotros ayer fuimos tendencia en el país. En el país. Vamos a ver las imágenes que tiene el director, porque me dice que usted también le entregó una placa de reconocimiento a el señor Víctor de Asa, ¿no? Sí. Una placa de reconocimiento y vi ahí firmando el documento. Y una resolución también. ¿También? Por la sala capitular. Bueno, se merecen muchas cosas. Esperemos que el dinero prometido esté. Sí. Pienso yo. Ahí estamos. Aquí no estamos en la iglesia. Aquí estamos en la actividad del ayuntamiento. Ah, pero había mucha gente. Sí, el pueblo estaba muy regocijado. Llenos de gente. Esa imagen yo no la he visto todavía. Sí. Aquí está Rudy Gómez. Frico, de Fricolania. Ahí está Frico, mi amigo Frico. Saludo a Julio. A Julio, donde quiera que se encuentre. Julio Gómez. Pedro Richardson. Ah, mira, Richardson. La senadora está ahí también presente. Secundino Ramos. ¿Secundino? Sí. ¿Dónde estará Secundino, eh? Mira, lo vio ahí. Está a la izquierda. Pero la actividad fue bonita. Sí. Fue bonita. Sí, y contamos con el apoyo. Por eso te digo que nuestra gestión cuenta con el apoyo de los empresarios de nuestra Isabela histórica. Ahí está la muestra. Contamos con el apoyo de Frico, que es el presidente de Fricolania. Con Secundino Ramos, el presidente de Dieguito Agroindustrial. Con Doña Sonia, que es la dueña del hotel Rancho del Sol. Con Nori. Y toda la fuerza viva de la Isabela histórica está apoyando esta gestión histórica que nosotros hemos venido realizando desde el ayuntamiento. En la iglesia, que es la actividad, ¿fue una misa que hubo una misa? Una misa, pero fue algo lindo porque el padre Bernardo siempre con su jocosidad. Es jocoso, eh. Pero con su jocosidad tira duro también. Tira duro, tira fuerte. Claro. Pero puso a Manuel Jiménez a hacer un concierto allá. ¿Manuel Jiménez tocó la guitarra? Tocó la guitarra. Ay, qué bien, qué bien. Sí. No se recoge basura por toda la guitarra. Lo hace mejor como artista. Sí, como artista que como síndico. Una crítica constructiva. Una crítica constructiva. Ahí está el señor. Víctor de Asa. Víctor de Asa. Hay otras imágenes que son fotos también. Sí. Que vaya, si es posible, presentándolas mientras estemos hablando. ¿Cuál es otro proyecto que usted tiene en carpeta, que no solamente sea del ayuntamiento, que se gestione a través de las autoridades del gobierno? Nosotros a las autoridades del gobierno le llevamos un proyecto, lo que tiene que ver con la remoción completa de lo que es el pleiteófilo Marte. De la Isabela Histórica. Y ya donde construiremos los baños, unas gradas más bonitas, cerraremos el pleiteófilo Marte. También lo que es, tiene que ver con los parqueos, todo eso. Y una cancha en Candelón que construiremos. Ya compramos el terreno y remozaremos o la haremos nueva, como quien dice, la cancha de la Isabela Histórica. También se le construirán baños, unas gradas, todo eso. Ya eso lo entregamos. También tenemos el parque Rafael Cantizano, que es el que llega cerca de donde está el museo, en la entrada y de ir a la playa. Ahí tenemos pensado hacer una réplica de la escarabela, pero también una estatua del almirante y una de un taíno, y las letras hermosas, actualizadas con el nombre de la Isabela Histórica, para que cada visitante tenga que hacer una parada obligatoria, hacerse una foto, y recordar que visitó ese pueblo tan hermoso, tan laborioso como lo es nuestra Isabela Histórica. Histórico también. Sí. Histórico, cultural y turístico. Exacto. Nosotros lo tenemos todo. Es un paraíso y por eso decía... Hasta agrícola es. Agrícola, ganadero, artesanal, porque tenemos buenos artesanos y pesqueros. Aunque la agricultura con la sequía ha mermado, ha mermado mucho. Especialmente en las paredes. Sí, en nuestra zona, y la ganadería está muy afectada también. Tenía entendido que usted también tiene un proyecto que era en la entrada del Solar de las Américas, cuando usted va también hacia la playa o Fricolandia. Esa esquinita ahí, ¿usted tenía algo planificado para eso? Sí. Mira, Simón, si tú puedes ver desde la entrada que tú llegas a donde están apartados ustedes las Américas, ahí nosotros plasmamos con los recursos que la Liga Municipal le dio, que no fue una excepción solo a la Isabel Histórica, porque por cada cosa que llegan, pueden decir, bueno, pero se va a pasar al partido de gobierno porque le dieron para hacer acera y contener, pero no fue a mí, se lo dieron a todos. Y el asfalto será para todos también. Entonces, eso tenemos que valorarlo, porque debemos ser justos y decir las cosas como son. Víctor de Aza, de la Liga Municipal, ha medido a los alcaldes, a todos iguales, en hacer acera y contener, sin importar de qué color, de qué partido sean, le dieron su partida para lo que tiene que ver con hacer acera y contener nosotros, con una visión de desarrollo de nuestro distrito, aprovechamos esos recursos para hacer lo que teníamos soñado, también que es la entrada, que cada visitante por la calle 19 de Junio, que viene desde Luperón hasta la Isabel Histórica, cuando vaya llegando y esa vista al mar, hacia ese horizonte tan hermoso, entonces se encuentre con unas aceras y contener estampadas, coloridas e iluminadas, pero también que nuestros envejecientes, nuestros deportistas que se ejercitan en esa zona puedan hacerlo con seguridad por encima de esas aceras y contener que no son de un metro, sino de metro y medio, más amplio, y que también tienen su rampa para discapacitados. Bueno, tenemos una llamada telefónica que será la última, porque lamentablemente no tuvimos llamada, a menos que José lo haya tumbado. Bueno, buenas noches. Aló, buenas noches. Me hablo Domingo Vidor Rosario, de Candelón. Adelante, Domingo. Un fiel oyente tuyo, todos los días. Adelante, Domingo, sí. Gracias. Yo quiero que usted me le pregunte al señor síndico, que demuestre, que le diga a usted, en tres años que tiene de gestión, y tiene casi 50 millones de pesos, que demuestre la obra que ha hecho en nuestro distrito municipal. Ok, gracias. Él escuchó, él escuchó. Domingo, las obras que hemos hecho están ahí. Si usted hubiese asistido a la rendición de cuenta, o cuando yo vuelva al programa con más tiempo, y que usted llame, se la podremos mostrar. Porque si usted vive en la Isabela Histórica, las obras que nosotros hemos hecho en tres años, y en las circunstancias que encontramos el ayuntamiento, usted es testigo, porque usted ha sido beneficiado del ayuntamiento. Este es uno de los que se ha beneficiado de esta gestión. Vamos a sacar un programa completo, simplemente para hablar de eso. De ese tema. De traer su documento aquí, cuánto ha recibido, qué ha hecho, qué no ha hecho. Nosotros en la rendición. Para la respuesta a la gente, porque la gente tiene derecho a pedir a usted que le dé respuesta de dinero que recibe. Por eso tenemos dentro del ayuntamiento, todo el que solicita cualquier información, la puede ir a buscar. Nosotros en el ayuntamiento, en nuestra rendición de cuentas, lo hicimos con imágenes. Lo que decíamos, porque a veces el cerebro capta más lo que ve que lo que escucha. Que lo que escucha. Dice que son 26 ahí, me están sacando del aire. De aquí dice 26, me están sacando, sacando. Pero dice 26. Brevemente, su estadía por España, brevemente. Fue una gran experiencia, pero nuestro objetivo era poder lograr el diplomado de la municipalidad, adquirir el conocimiento para hacer una buena gestión, para llevar un mejor manejo del ayuntamiento, de la población. Los conocimientos que adquirimos en la Universidad Udima de España nos servirán para mucho para desarrollar nuestra Isabela histórica. Nosotros siempre hemos dicho que la Isabela histórica es de todo y por eso estamos trabajando y marcando un antes y un después. No solo con palabras, sino con hechos. Visitamos lo que fue el Senado, visitamos varios alcaldes con los cuales estamos en contacto y estamos tratando, ya tenemos los amarros para conseguir varios equipos pesados, como lo es un rodillo, una pala y un greda. Estamos dando los pasos para ver cómo pueden llegar al país y llegar a nuestro distrito. Bueno, ya estamos llegando a la parte final. Una pregunta, última, última pregunta. ¿Usted piensa reelegirse en las funciones o hasta aquí llegó hasta el 24? Simón, nosotros estamos enfocados a lo que fuimos elegidos. Fuimos elegidos por cuatro años. Lo que pase de ahí para allá lo decidirá Dios y el pueblo. Ahora, las encuestas todas dicen y marcan, todas las que tenemos y las que han hecho, hasta lo contrario, lo mínimo que nos dan es un 58%. Pero nosotros estamos enfocados en seguir trabajando, estamos fortalecidos y si las elecciones fueran hoy, en cualquier partido político, no en el mío solamente, que es la fuerza del pueblo, nosotros ganaríamos ampliamente y cómodamente porque la población no se va a equivocar jamás. Porque hemos sido buenos administradores de los recursos del pueblo. Porque nosotros no hemos mirado bandería política para ayudar, para gestionar, para tocar puertas y para llevar ayuda a los estudiantes. Cuando muere una persona. Te puedo decir, Simón, ya que nosotros asumimos lo que es la guagua de los estudiantes, donde los padres tenían que pagar un semanal. Y al día de hoy, el ayuntamiento está cubriendo en su totalidad, a excepción del chofer, que también le cubríamos una parte antes del que fue nombrado ahora. Y eso es una de nuestras más grandes obras. Ese es tema de otro programa. La llamada telefónica, lamentablemente, ya estamos llegando a la parte final. Usted dijo, cualquier partido, ¿significa que usted se puede ir? ¿Cualquier partido yo gano? ¿Usted se puede ir? Nosotros, te decía que como figura, te decía como figura, estamos bien posicionados. Dentro de nuestro partido y en cualquier partido, nosotros ganamos cómodamente. Deja la brecha abierta porque se puede ir a otro partido. No sé si tú, porque la pregunta... Deja una brecha, de que usted se puede ir a otro. Lo que tú me estás haciendo, en el sentido que yo estoy siendo claro. Nosotros en cualquier partido, en cualquier partido dentro del territorio de la Isabela histórica, ganamos cómodamente, cómodamente. Pero en la fuerza del pueblo, que es nuestro partido, vamos a triunfar y vamos a seguir trabajando para hacer cada día más una mejor gestión. No estamos enfocados en reelección. Estamos enfocados en trabajar y concluir nuestro mandato de cuatro años por la puerta grande. Gracias, Rafaelito. Gracias, gracias, gracias. Señores, la participación esta noche de Rafael Osoria, director del Distrito Municipal de la Isabela Histórica, aclaró bien porque la respuesta fue media dudosa. Nos vemos este martes, próximo martes, con la presencia de Yuyo, precandidato alcalde de Inver del PRM. Sean felices y un fin de semana glorioso. Gracias. 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 Gracias.